hola bienvenidos hoy tenemos otro challenge de disco esta vez me desafiaron a hacer marshmallow caseros vieron ese que es tipo un esponjocito de como de que es re de las películas que están en las películas de terror con el palito en la fogata mientras el asesino se acerca y ellos están derritiendo los malvaviscos esos que son como de nubecita bueno yo no pensé que eso se podía hacer caseramente pensé que se necesitaba una máquina industrial no resulta que se pueden hacer caseramente y nosotros hoy vamos a hacer ese desafío solo dos ingredientes necesitamos y antes de poner manos a la obra que lo que tenemos que hacer ir a disco a conseguirlos ya tenemos nuestro jugo de arándanos es muy pero este jugador de nuestro jugo de arándanos nuestra gelatina sin sabor la batidora y no necesitamos nada más vamos a poner manos a la obra lo primero que hay que hacer es agarrar 300 centímetros cúbicos para hacer nuestros más de dos caseros esta sí me da un poco de miedo tiqui 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 tuc lo tenemos que llevar a hervor las polillas me están sacando de quicio nosotros lo hacemos de este color porque queremos que nos quede rosa pero si vos querés lo hacer de naranja lo podés hacer con algún colorante me imagino me imagino esto lo llevamos a hervor cuando hierva les cuento lo que va a pasar mientras tanto voy preparando un sobre de gelatina sin sabor porque lleva un sobre y un poquito más no este tiene 14 2 gramos más que se los vamos a poner y me quedo en la mano después de hacer esto dice que hay que llevarlo tres horas a la heladera ya es de noche no vamos a llegar a dejarlo tres horas así que lo vamos a meter en el freezer y vamos a ver si no sale bueno ahí acaba de hervir nuestro jugo de arándanos así caliente como está le vamos a tirar un sobrecito de gelatina sin sabor devolviendo contenedor para que no sean como me parece que es la idea piqui 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 bueno esto dice 16 gramos pero con el calor que sale de acá se me quedó todo pegado en el tenedor lo vamos a limpiar así que me hizo un grumo total vamos a poner un poquito más porque yo lo que siento es que mucho del sobre anterior no nos llegó a su lugar ya está pero vamos a pasar acá con la gelatina sin sabor y lo dejamos ahí que se enfríe cuando se enfría empieza la acción bueno yo ya creo que esta temperatura ambiente temperatura ambiente es polémico porque para mí está más frío que caliente o un poco más frío que tibio pero no está temperatura ambiente pero la ansiedad nos puede y a los que nos puede la ansiedad arrancamos así bueno ahora a esto hay que darle hasta que quede por favor diosito compañeros en una textura tipo crema de afeitar punto nieve vamos a empezar con esto este es este será el recipiente sí mira cómo cambia el ruido nada que ver le voy a dar más no me detiene nada siento que me llueven gotitas ojo es que se va burbujeando tengo fe te digo que tengo fe obvio que me puse la camisa esta porque sabía que iba a ser el coso 10 minutos es una barbaridad no quiero bueno bueno es un montón yo no me lo pensé que lo iba a poder sostener bueno ahora esto está esta crema la coa la metemos en una fuente con papel manteca que ya tengo acá previamente preparada y va tres horas a la heladera ay lo volqué para otro lado pero mirá que bien ay se ve divino no lo puedo volcar para frente hermoso hermoso y mirá te traigo la espátula haciendo fuego ay ojalá ojalá que no salga bien bueno ahí como la ves mira que divino yo no tengo mucha fe a esto lo que sí no le tengo fe a las tres horas que hay que esperar no esto en 40 minutos está solo queda esperar no vamos a esperar tres horas ya lo digo vamos a ver cómo resulta en una hora llegó el momento de la verdad voy a sacar el marshmallow no sé cuánto tiempo pasó esto durísimo está bien lo podemos sacar de acá ya te digo tiene como una textura que nos invita a soñar un poquito te voy a agarrar un cuchillo rosa porque no me voy a andar con chiquitas y vamos a probar nuestro marshmallow casero el color está hay la esponjosidad lo que pasa que para mí la esponjosidad recién salido del freezer no la va a tener ahí tengo una ilusión mucha ilusión se profundiza el dedo mirá cuánto entra queda marcadito el dedo sobre todo abajo lo vamos a dejar un ratito ¿qué decía? decía que había que esperarlo un poquito vamos a cortar más chiquito para que se 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 congele más rápido el gusto está buenísimo me parece que va a estar bien porque abajo de todo que es donde menos hay un principio de algodonamiento del color queda divino o sea el color está lindo o sea para presentar está perfecto se moldó fácil le buscaban virtudes o sea en el video hacía un nivel de esponjosidad lo metí en un ánimo lo ve pobrecito es como lo viste cuando los minions les disparan con esa cosa que quedan como rosas, violetas no funciona bueno no sé porque hasta acá no pruebas no superadas porque la fluffidez del marshmallow que es lo más importante no estaría lograda claro, capaz que hay que dejarlo que se descongele si está esponjoso la parte de arriba hay que dejarlo que se descongele con todo el dolor de mi alma miren esto tengo que decir que salvo que mañana a la mañana yo los voy a dejar afuera en toda la noche vuelvan a una temperatura ambiente y se rozagueen y queden una cosa divina tengo que decir que este challenge no lo superamos porque mirá yo te lo muestro así decís bueno voy a andar te lo wow wow te lo hago el tú 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 decís sí 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 o sea como que tiene un principio de esponjositud que nos da una linda sensación ¿ves? mirá mirá como lo mirá como puede ser que yo haga te hago esto esta prueba y no y de sabor es como una gelatina rica con otra textura fallé así que esta prueba no fue superada le quiero morir tuve un momento de mucha ilusión donde sentí que lo íbamos a lograr donde se veía divino infladito incluso cuando lo desmoldé dije pero después la textura no nos acompañó así que tengo que decir que hemos fallado